¡Prepárate! Brinca, ahí baila Brinca, debe ser yucho Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, debe ser yucho Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Todo bruto, debe ser yucho Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Todo bruto, debe ser yucho Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, debe ser yucho Brinca 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 Brinca, ahí baila No, 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 no Vamos a ir a chau Higher, everybody higher Higher, everybody higher Higher Create down ¡Ahí va ya!